Van a ser hoy el piso perro grande, perro chico que vienen pateando desde el lunes, no se cuelguen más, dice el OnlyFan de Kuchi, enojado ya. La gente bebe, me para por la calle y me pregunta, pero bueno. ¿Qué quieren? No es del lunes, es la semana pasada igual. Dijo que quieren y se fue. Se fue, se suena la nariz. ¿Cómo va a aspirar cocaína? No sé. Claro. My Girl de los Stones, final de Ocupa Tristeza, dice David. Oh, terrible, terrible, terrible momento. No la vi, no la voy a ver. No la vi, no la voy a ver, no la voy a ver, no pienso, no pienso, no pienso, no pienso. Claro que es el punto G de la música. No te cagáis, o sea, está terrible. Terrible, final de Ocupa. ¿Qué almorzaste? Tarta de calabaza y queso. No, 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 hacete bien. Querete un poco, bebe. Calabaza y queso. Tarta de calabaza y queso. Rista la tarta de calabaza y queso. No trajiste nada, no sobró nada. Imaginábamos que caías con una nodriza de muzarella, pero no. Pensábamos que ibas a traer una muzarella. Ya no. Ojalá. Ojalá. Otra vida, otro contexto. Ojalá queríamos nosotros. Claro. Ya no es el bebé que conocimos. No, no. Perdón, me caía con pizza. Roquero y generoso. ¿No mandan más allá? Me parece que no. ¿Perdieron ese canje? No, pero... Saludos a la gente de Kentucky. No mandan. ¿No mandan? Me parece que no. Ah, no me digas que tú. Se hizo vegano un conductor y no quiere más pizza. Estoy distraído, no sé. Vamos derecho a lo que nos compete. Si te sirve. Ataque, ataque, ataque. Ataque. Se hizo un ranking de estos rankings que te gustan a vos. Pero como vos sos especialista en la materia, creo que también sos un buen curador. No hay especialistas en nada. Eh, pero sí, no te bajes el precio, no te bajes el precio. Vos sos un especialista musical, ¿sabés? De un género y de una época de la música muy particular que no todo el mundo sabe. ¿Estás llamando viejo choto? No, no, no. ¿Estás llamando viejo choto específico? ¿Qué es? Ni siquiera viejo meado, porque viejo meado da la sensación como que es un viejo que quiere hacerse el pendejo, pero no se da cuenta que la última gota le queda en el pantalón. En cambio, viejo choto es ya directamente meado y cagado, me parece a mí. Sí, me parece mucho. No, no, me parece a mí. Vos creo que tenés la autoestima por el piso, yo te estaba elogiando. Ah, bueno. Porque conocés de ciertos sonidos que no abundan en, te digo, en la Argentina especialistas. En esos sonidos. Viejo nichero, para mí. Nichero. Viejo nichero, como de nichero. Viejo nichero, claro. Yo probé los niches y no me gustaron. Y a ti me dijo de todo. Así son los antisemitos. No, no me gustaron, ¿qué crees? Pero no. Aparte eran los primeros que probaba. Y alguien me dice, probaste unos feos. Y no lo sé, son los únicos. Por los niches yo me la cortaba, igual ya me la corté. Pero te quiero decir que varía la pena. Por los niches, por los pletzales. Petzales, sí. Por favor. Para mí compro el lugar equivocado. Hay que hacer, testear dos o tres lugares más, si no te gusta, bueno. Por los feriados que tienen. Serás considerado antisemita. No digas eso. Sí, son así ustedes. Esto es como una rosita solo, ¿no? Probá con dos o tres y se creen en el gallo. Para saber si está bien o no. No, es bueno, está bien, sí. Es un nicho. Escuchame. No sé, Barán. Vos hiciste una curaduría sobre el tema y son las Power Ballads. Sí, señor, varias veces. De hecho, hoy fuera del aire. Me obsesiona. Hablábamos del tema y escucho y decía, había un ingrediente que... Había una característica muy subjetiva, pero buena, en la cual vos decías... Para definir una Power Ballad. Una Power Ballad. Y de pronto, como de la nada, pa, te agarró un tsunami. La piña. Sí. Pero la piña... ¿Cuál intensa es la piña? Mucho. Mucho. Tiene que haber contraste. No es metal. No estamos hablando de pesadez metalera. Contraste. Tiene que haber contraste. Bueno, por el... Esto viene. Después viene The Sword. Dice, la canción vuela libre como un águila o se hunde como un pingüino cuando cae al agua. The Sword no es un sable. Hermosa imagen. ¿Por qué le mete metáfora...? Bueno, bueno, porque hay otro lugar común que tiene las baladas estas, que es el factor grasa, quichis, como le dicen los gringos, que... Yo le agregaría que necesita drama. Bueno, después tiene la sinceridad. Dice, el tipo que canta o la mina que canta, está cantando desde las tripas. Eso es cierto. Dice, ¿te hace llorar hasta secarte? Es hiper emocional, agonizante. Porque, si viene directamente de un corazón roto, es una Powerball. Sí, señor. La letra. Sí, señor. Después tiene que tener The Fluffiness, que es la esponjosidad que para que es contrabalancear, justamente, la piña y el Soaring. Y el Soaring. El Soaring. Pero entonces no cualquiera puede componer un Powerball. No, 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 que es muy talentoso para componer un Powerball. De hecho, por ejemplo, hoy decíamos, Oasis no tiene Powerball. No son Powerball las Oasis. No, lo que pasa también es que hay géneros que te lo permiten y géneros que no. Hay artistas que para grabar un Powerball tienen que despedirse de su género y volver después de que termina la Powerball. Claro. Porque está como muy alejado. ¿Existe algún ejemplo? ¿Tenés algún ejemplo? ¿De Powerball? No, no, un ejemplo de este tipo. Un artista que se haya despegado de lo que decía, hizo no Powerball y volvió. A mí me sorprendió, por más que es un artista un tanto sorprendente, Ryan Adams, en uno de sus últimos discos, Pre-Cancelation, se mandó una Powerball tremenda, que me sorprendió. No la esperaba. Dice, perdón, este estudio. Perdón, como yo hago un periodismo independiente, un periodismo incisivo, un periodismo, y le agradezco todo el tiempo a este medio y a los dueños de este medio, que no me condicionan, que me dejan hablar con el tema, que nada tiene que ver, es Ghost. ¿Tiene alguna Powerball? Sí, claro. ¿Powerball? Sí. Mirá, qué bien que está. El de... El de... ¿Cómo se llama? El de... Ese. Little Miss Sunshine, no. No, Little Miss Sunshine, no. ¿Sabés por qué confunden un poquito? Esto porque el arranque de la canción, en lugar de tener una batería convencional, tiene como unos clics, una cosa rara. Tiene un... Tiene como unos chasquidos de dedos en lugar de una batería convencional. Mucho chasquido de dedos en ese disco. Entonces te confunde, pero a mí no... ¿Conmigo no, Tobías? ¿Sería tan amable de poner esa canción? No, ahora no. No, bueno, tenemos que hacer... Tienen que escucharla otra vez por los propios medios, como todos los días. La vas a tener que escuchar después. Dice el estudio este, dice, es por este motivo que han quedado afuera. Por ejemplo, Queen no está en el ranking. Tiene. Tiene, pero dice, demasiado drama. Y... Y demasiado teatral. Y, Freddy, era así. Bueno, está bien. Por eso quedó afuera. Dramática. Céline Dion quedó afuera. No. Mucha mierda, entre paréntesis, ponen ellos. Yo no estoy leyendo, no mates al mensajero. O Michael Bolton. Demasiado Michael Bolton. Es arbitrario. Arbitrario, sí, bueno, como todos los rankings es arbitrario. Pero eso no es una razón. Sí, Michael Bolton se pasa en todos los ingredientes. Demasiado Michael Bolton. Lo digo, fanático de Michael Bolton desde el 24 de marzo de este año. No es una referencia. No estás escuchando un tema de Iron Maiden. Dicen, esto es muy poco Michael Bolton o demasiado Michael Bolton. No, pero yo lo que digo es lo siguiente. Si vos para hacer una torta necesitás 100 gramos de harina, 2 huevos, agua y un poquito de cacao. Y le echás 80 huevos, 7 kilos de harina, 20 litros de agua y nueve moscada, no es una torta. Por más que ustedes sean de ingredientes. Son demasiados ingredientes. No, lo están acusando de exceso de personalidad. A Michael Bolton. Bueno, bueno, bueno. Pero que tiene él. Por eso son tan arbitrarios estos rankings. Y Selin, por ejemplo, una de sus mejores Power Ballads es nada más y nada menos que una versión de el que probablemente sea el emperador de las Power Ballads, que ese es el fallecido Jim Steinman, que era el que componía para Midlove. Ah, sí. Sí, que has hecho... I will do everything for love. Claro. Has hecho muchas... Hablando de Power Ballads. Selin tiene una versión de It's all coming back to me now. Que era un tema que había compuesto originalmente Steinman para Midlove. Sí. Después una de las 18 veces que se pelearon, no se lo dejó grabar, se lo dio a Selin Dion. El gordo Midlove desarrolló una úlcera del tamaño de un fitito, de la bronca. Sí. Y años después, cuando se reconciliaron, la grabó Midlove. Claro. Pero es... Pensé que mientras hablábamos ibas a poner el tema. No, no, porque... ¿Qué estamos diciendo? Está contestando mail. No, no, estoy buscando las canciones que quiero mostrarte. Está buscando las canciones, está armando la playlist. Porque no vamos a repasar todo. No, no, al final... Está armado de hace dos semanas. No, bueno, porque al final no. Pensé que jamás iba a decir esto, pero qué malo es el operador de la mañana. No, eso es un boludo. ¡Ah, se te cortó! ¡Se te cortó en el momento justo! ¡Dios santo vive el fútbol! ¡Dios santo vive el fútbol! ¡Sí te cortó el fútbol! ¿Ves que el dios de internet es justo? El karma, ¿no? Claro, es mejor que el dios cristiano, boludo. Lo cortó en el momento necesario. No, no, porque el ranking este tiene 40 canciones. No, vamos a repasar a 40. No, no, no. Claro. Pero quería ir repasando algunas. Si querés, puedo ir contándote cuáles no entraron. Dale, solo para que yo me ofenda. Solo para mortificarte, porque sé que te vas a ofender. Sí, sí, sí. Hay mucho hard rock norteamericano, ¿te aviso? Sí, claro, obvio. Hay mucho hard rock norteamericano. Obvio. El puesto 40, hay mucha banda pedorra también, que vos decís esto, muchacho, para qué. Pero el puesto número 40 es Bad Finger Without You. Sí, señor. 39, Eric Carmen, All By Myself. Tremenda. Tremenda. Ahí tenés todos los elementos. Brian Adams. Realme un poquito, porque me da la sensación de que yo las conozco, pero no de lo que. No, no, pero él te va a hacer escuchar las que quedaron. Vamos desde el 15, desde el 15 al 1, porque si no vamos a hacer... Bueno, pero estas que vas... Brian Adams, Heaven. Oh, Heaven, na, 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 na. Lo que tiene Heaven es muy marcado en los elementos. Y el rifazo que entra en teletribillo. Cuando entra esa bata. ¿Dejera no fuera Heaven? No, no, está en el 36. Ah, ok. 37, Boston con Amanda. ¿La recordás, Amanda? Sí, claro. No, esa es Mandy. Qué mates, además. No, Mandy es de Barry Manila, boludo. Amanda, estoy diciendo. Ah, pero vos captaste a Mandy. No, ahí está. Chacareta. Quiz Rate, Silent Lucidity. Sí, señor. 36, adentro, sí. Winger, Miles Away. Claro. 30. Perdón, perdón, perdón. Me llega un mensaje. En el tiempo que yo no estuve en la radio, que vine acá a hacer un trámite. Sí. A la oficina de allá. Sí. Al baño. ¿Pasó Conejo Blanco por acá? Sí. A ver. Y bueno, te estaba volveando. Te estaba esperando y... No, no, pero me tenía que traer un trámite por eso. ¿A dónde está este boludo? Me hace venir al pedo. Claro. Bueno. Perdón. Arreglate con él. Bueno, voy a saltear algunos puestos. 31, Cinderella. Don't you know what you got till it's gone. Ok. Demazo. Hubo un momento, ochentas, que toda banda hard rock o metal... Sí, que se preside tal, tenía que tener una buena power ballad. Tenía una power ballad. Puesto 28. Carry the Europe. Sí. ¿Dejá una afuera? No, no, está en el puesto 28. La dejaste vos afuera. Yo no, está en el puesto 28. Vamos a decir, saludos. ¿Qué es Carry the Europe? Ahora, llame. ¿Cómo lo vas a hacer con el carry? No, 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 no. ¡Carry! ¿Cómo va a preguntar? ¡Carry! ¿Qué es Carry the Europe? Hola, yo la sé, pero no... ¿Me escuchan lo que digo? Todas las que dejaron, las sé todas. Pero se me confunde cuando me dicen el nombre. No, Ultra Hit. ¿En serio? Sí, ya lo sé. ¡Beludo! 27, Toto. África. No, África no es power ballad. No, África, Asia. No, no. América. A ver si la sacás. América del Norte. A ver usted que sabe tanto. Porque esto es África. Ignore las voces. Me están confundiendo. De la ignorancia que puluran a su alrededor. Es de 1982, la de Toto. Una de las 18 canciones con nombre de mujer que grabaron, seguramente. No, no. Kuchi, hay que reconocerle a Kuchi. ¿82? ¿Cuáles, entonces? Kuchi, no, no me están escuchando. I won't hold you back. Sí, por eso, Rodríguez. Estamos tratando de hacer un programa. Cantala. Cantala, Guitz. A ver, te quiero. I won't hold you back. Ok, ok. Paso, 25, paso. 24, Chip Trick. ¿Cuál? The Flame. Sí, señor. Vamos. Sí, señor, The Flame. Muy bien, Rodrigo. Yo creo que prefiero Surrender to Me. No, estás loco. Bueno, puede estar más adelante. En realidad no era Heart. Perdón, no era Chip Trick. Que era Robin Sander con... ¿Con Nan Wilson? No sé. ¿De Heart? No tengo idea. El puesto número 22 es este temazo de Kiss. Reason to Live. Acá recibí mensajes. Respeto para Michael Bolton que compuso Forever para Kiss. Ah, sí, temazo. ¿En serio? Temazo. La mejor balada de Kiss. Forever es probable. Sí. 21, Skid Row con I Remember You. Sí, señor. Gran tema. Gran power balada. 20, Peter Cetera. The Glory of Love. Sí, señor. ¿Cómo está Rodrigo tirando de tres, eh? Vamos, soy un gran power baladero. Pero no estoy tan seguro de... ¿Estás jugulando como Kuchi? No, no. El actor power balad con ese tema. No, de Man Love es una... Es un temazo, pero... Es más, lo mencioné hoy sin querer, diciendo canción de Karate Kid 2. Sí. No, ¿qué está por decir? Tengo mis dudas en cuanto a la instrumentación. Le faltan guitarras para mí. Le falta power en... Sí, no hay tanta... No hay tanto contraste. No hay tanto contraste. Hay mucha balad, poco power. Claro. Pero es una canción maravillosa. 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 Saltamos a puesto número 17, Motley Crue. Home Sweet Home. Sí. Home Sweet Home. Sí. Para mí necesito para... Sí, sí, está bien. Pero está bien, es balada. No, está bien, está bien. Y el puesto número 16, Forkner. Ah, bueno, no. Sobre Valores, que tendría que estar mucho más arriba. Es probable. Y ahora vamos a empezar, sigue ahí a escuchar, del 15 al 1. A ver. Voy tirando. Si no lo sacan, puedo dar pistas. Hasta ahora no. Hay alguna cosa polémica, puedo decir. Ranking de 40. Mejor es power back. El Papa tiene. No lo sacó. Tiene Costanzo aplauden pie. Él y cierra. El nombre de continente tiene la banda. Lerner. Asia. Sí. The Smile Has Left Your Eyes. No conozco de ti. A la viro. No, no. No, no. Es para la visita. Nadie la conoce. Fuera. Bueno. En dos grupos de chat simultáneamente, Costanzo pone Asia en mayúscula. A ver. Hacen una pequeña selección de la letra. ¿En qué momento se convierte en Power Ballad? No, ya tiene características. Medio quinesca ese. Sí. Para mí es una mezcla de Arial Speedwagon con Sticks. Sí. No sé si califica. Podemos decir que estará equivocado. No, califica. No puedo creer que esté por encima de alguna de las baladas que quedaron afuera del top 15. No es mejor. Por encima de Carrey. Me hace acordar a un tema de Queen. ¿Cuál es? De la época de Dinuendo, ¿puede ser? El que aprendas a volar. Sí. Puesto número 14. El tema de Patricia Sosa claramente es una Power Ballad. Claro. Yo digo que sí. No, ¿mandaron niches? ¿Son niches? ¿Cuaco de Londres? ¿Mandó Juaco desde Londres? Desde Londres, mirá cómo. ¿Y llegaron calientes? No sé. Ah, no, están fríos. Claro, boludo. No mandes más comida así, Juaco, desde Londres. Comida fría. Pero vos recién te fuiste a comer y no trajiste nada. Él por lo menos manda. Puesto número 14. Para mí no es Power Ballad. Esta ya la sea. Pero... Ahí lo dijo. Sí, sí. Sí, Power Ballad, ¿te parece? Velvet Revolver, Falling to Pieces. Temazo, boludo. Fall to Pieces, de Velvet Revolver. Pero 14. Mejor que otras que han pasado. Es muy buena. Muy buena. Sí. Llevando el concepto de Power Ballad al límite. Sí, porque esto... Porque hasta el tempo hay momentos que se va como... Decís, esto no es balada, papi. Está incluso fuera de la época de las Power Ballad, porque es de 2004. Sí. Bueno... Pero tiene un solo épico. A ver, es como discutir November Rain. Es Power Ballad November Rain. Sí, es épica. Sí. Pero está muy bien. Está muy bien, tiene que estar. Bien. Aprobado. Esto es épico. Puesto número 13. ¡Oh! Sí, señor. ¡Qué temón! Obvio. Wind of Change, ¿no? Para mí no es Power Ballad. ¡Uy, estás loco! No me suena. Es una gran balada. Gran balada, sí. Está en Power Ballad. Está la épica. ¿Qué épica? La épica. Llegan los vientos de cambio. No, la alegría de ver el comunismo caer, ¿o no? Claro. Yo una vez y para siempre. Siento que estoy en clase de inglés de la secundaria. Sí. Re. ¿Sabes por qué? Porque como no era inglés nativo, hablaba como nosotros. Klaus Mayne. Klaus. ¿Vos lo escuchabas y dices, uy, le entiendo todo? Claro, papi, porque aprendí inglés como vos. Con la profesora del barrio. Sí, escuchá. ¿Tenía un gran solo este? Me parece que no. No, ahí te falta un... Pero es muy lindo el suelo. Pero un gran solo. Tenía solo, por supuesto. Yo no sé si es una condición sine qua non que tenga un gran solo de guitarra. No la cumplí. ¿Sí? ¿No? No lo sé. Para mí sí. Tiene que tener... Aunque sea no necesariamente largo y exceso, pero un gran solo de viola tiene que tener... Sí, este tiene un gran sonido de guitarra. Tiene que tener una canción a riesgo de que esté en la lista o no. Y no, no me la spoileé. No, pero que no la spoileé en la lista. Pero se me vino un gran solo de una... Por ejemplo, Mother de Pink Floyd. No es para burlar. Un tema de eso, no es para burlar. Tiene un gran solo. Sí, sí, bueno. Y que es muy disruptivo. Sí. Para mí, sí. Puesto número 12. Esta está más de acuerdo, entonces. Sí, sí, yo. Hasta ahora es... Perdón, me están preguntando a mí. Pero no, vos sos el curador. Por eso. Bueno. No, porque después le decís, lo dejás hablar a cualquiera. Bueno. Lo señor lo ve acá. Yo, pues, señor, lo escucho. Lo tengo para comer. Claro. Escuchame. Puesto número 12. Esta rara. Más por la banda que no es tan popular ni conocida. Air Supply. No. Menos conocida. Air Supply tiene Power Ballets. Sí. Estoy pegando todas, pero me desconocen, me ningunean, pero todas estoy pegando. ¿Quién habla? Air Supply. El chico que te ayuda en el mit. El chico que me ayuda en el mit. Sister Christian. Sí, señor. ¿Cómo se llaman estos pibes? Banda Clase B de Hard Rock norteamericano. ¿No es Tesla? No. Dos palabras la banda. Voy a inaugurar un género y ustedes no saben nada. Por ahí me puede llegar a entender Miguel Mora, tal vez Augusto Constanzo. Hay otra cosa que no es Power Ballad que se llama Balada Evangélica. Ahora, les propongo que hagan una playlist de Balada Evangélica. Esta es Balada Evangélica. Y puede ser, hay mucho rock evangélico. Este tiene un lindo crescendo acá. No me sale la banda, boludo. No sé, se empieza con N. Night Ranger. Sí, señor. Vamos. Sí, señor. Gran Power Ballad. Me sigue doliendo que Foreigner y Europe estén por debajo. Estén afuera, sí. Raro. Está adentro. Puesto número 11. Sí. Oh, mama, mama. Mama la mía, mama la mía. I'm coming home. Sí. Está bien. Gran canción. Sí. Tiene todo. Estribillo, la piña, el solo. El gran solo. Flota. Las gaviotas en el fin. ¿Esto es época de Sac Wild? Sí. Esto es No More Tears. Disco No More Tears. Zacarías y Lemmy dándole una mano así en algunas canciones. Honesto. Qué bonito. Otra vez te lo pones. Sí. No acuerdo por qué. I'm coming home. El sonido country de esa viola por ahí lo aleja un poco del Power Balladismo. El arranque te desconcierta, pero después entra, se acomoda, se acomoda. Por el corte que tiene ahora cuando entra el estribillo. Ya hay una guitarra muy eléctrica que te marca que va por otro lado. Windows Chain la escribió el así, así que va a estar hasta en los rankings de Cumbia Villegra. Eso es cierto. Con esta canción me enamoré de la guitarra de Sac Wild. Hiciste bien. Tiene que tener un buen tutum, 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 de batería la Power Ballad, ¿no? Tiene que haber un quiebre dramático, tiene que haber un contraste, que era lo que decíamos. Y para mí es casi indispensable una power guitar ahí, ¿me entendés? Un acorde ampuloso. Un power chord ahí. Que el violero tire el acorde y levante la mano, ¿me entendés? Y que quede la distorsión ahí flotando en el aire. Que quede ahí. Hay una canción... Uy, sí. Ahora, esta parte, mirá. Hay una búsqueda... Mi amigo Alexis Valido acuñó la frase o la idea de cielo, el concepto de cielo. Y bueno, el soaring... Hay un momento en el que... Sale el sol. No importa de qué hable la letra, vos te encontrás mirando al cielo. Esta, esta parte. Con los brazos abiertos. Los coros que van hacia el cielo y vos ves un cielo con nubes, pero que los rayos del sol pasen y vos decís, qué lindo cielo, para flotar. Y es esa búsqueda de trascendencia que nota a la canción de lo necesario para ser power ballad. Hay una power ballad de una banda norteamericana, muy conocida de rock and roll, que espero que esté, si no voy a romper toda la mesa. Pará, boludo, ¿quién me va a hacer pegada, vos? Esto sí. Pues, entramos a las 10 mejores. A ver. Puesto número 10, indiscutible esta, me parece. Podrían ser otras. Jumbo. ¿Sabes por ese problema? Estamos con el... Tiene mejores. Si esto fuera cortes de carne, este es el Alberto Samid de las power ballads. Es el rey. Entonces es muy difícil. Es difícil. Solo te voy a preguntar esto. Sí. ¿Tiene otro tema en el top 10 este señor? Me fijo, pero creo que no repite. No, no repiten artista, me parece, no. No, ya te digo que está mal entonces. Ya te digo que está mal. El asunto... Perdón, estoy esperando las opiniones de Cuchi, que está muy callado. No, no, en esta estoy bastante de acuerdo, bastante de acuerdo con el enano travieso. Estoy poniendo las medias. El asunto es que... Acá me llega mensaje, ¿qué dice Callen al hincha de gimnasia? ¿Me dice alguien? No sé si hablan de él. Costanzo, no diga lo que sí. Hablan de Rodrigo o de Cuchi, porque hay más de uno. Es confuso. No tengo que medias hoy, ¿querés ver? No, no, no. Ah, ok. Escuchame, dice que esta fue elegida por la letra, que en una parte dice, no puedo cantarte una canción de amor de la manera en que se hace eso, porque, ¿sabes qué? Ya no soy tan bueno, pero nena, yo soy así. Está muy bien. Si te lo canta Melcoñán con esa voz, yo soy así, que eres fideo con tu contra de tu. Está muy bien, pero si hablamos del señor que grabó I'll Be There For You, no puede. Lo que pasa es que, para mí, el corazón roto era un valor. No, pero en I'll Be There For You, esto alguna vez, en un programa que a lo mejor ustedes no escucharon, pero que se llamaba Almacén de Discos, hace ya unos años, en su locación de Citibel, estaba en una radio buena y después, bueno, pasaron cosas. Se hablaba de música. Claro, se hablaba de música. Alguna vez analizamos a fondo esa canción y la letra... Es contra todo, es como los bosteros diciendo contra todo. En piel y huesos. Sí, pero bueno, es como una canción de esperanza, porque si yo te banco, anda cagame con aquel, anda con el otro, yo estoy acá. Pero primero tiene que asumir que se mandó Los Mocos, ¿me entendés? La cagó. Es una canción que te destruye, por eso no puedo creer... Lo que pasa es que Boncho es difícil, es difícil. Tiene varias, tiene muchas. Esta subida es épica. Épic. Nadie lo hace como él. Y él tampoco hoy ya. Sí, señor. Pásan los aviones tirando humo y todo. Pero vuelo arrasante, me despeinaron. Sí, bueno, bueno, es así. Tremendo, tremendo. Puesto número 9, temazo. No te diría que sea una sorpresa, pero tan alto sí, por ahí. Disco hiper exitoso. Death Leopard. Sí, señor. Trillones de discos. Sí, pero no me acuerdo si esto es... Esto es Love Bites. Love Bites. Love Bites. Love Bites para mí es un género medio aparte. Por eso te digo que no sé si era... Me sorprende tan alto algo que dudamos si es Power Ballad, ¿no? Porque... Escuchalo. Es balada... Hasta ahí. Pero la base maquinosa... Hasta ahora le falta el power, amigos, ¿eh? No, ya llega, papá. Escuchar este reviso. Ya llega. Yo cuando escuché esto... ¿Qué querés? Ya llega, ya llega. Cuando escuché este tema en vivo, quería arrodillarme y llorar. Básicamente. ¿Por qué? Emocionado. Ah, pensé que te hacía recordar. No, sí estaba. Este tema tiene el drama. Un amor corrompido, ¿no sé? Pero la estructura es medio rara. Y es... Es más como contenido. Sí. No libera. No flota, además. No libera, no. Y además la base maquinosa le da un corte oscuro que... Es medio oscura. Sí. Y creo que hasta tiene una cosa como de sensualidad. Sí. Está ahí, ¿me entendés? Buscona. Porque te dicen Love Bites. Claro, te voy a morder el cobote. Pero este es épico. Esta parte sí. Pero pensá que este es el puente solamente. ¿El estribillo? Esta parte... Está tan lindo. ¿Qué estribillo? ¿Qué armonía? ¿Escuchá, papá? Pero bajó la intensidad ahí, ¿eh? Ahora, ahora está ya, ahora está ya. Sí, bien, bien. Las armonías, papi. Acá es... No, no. Acá es 100% pavor, Ballard. El comienzo es lo que hace un poco de ruido. Sí. Es otra canción el comienzo. Sí, sí. Es un gol de otro partido. ¿Y si arreglo de guitarra? Te digo, la verdad, esta canción podría haber sido de N5, Backstreet Boys, tranquilamente. Con otro... ¿Está aprobado? Sí, por supuesto. ¿Cuál de todas? Ah, ¿cuál probé yo? No, ¿cuál de va a entrar? Al que no tiene queso arriba. Los otros son de verdura los que tienen queso arriba. ¿Qué hablan? ¿No, unos niños que llegaron? Puesto número 8. Entonces, esta es dudosa. ¿Le ponemos un asterisco o sí? Para mí no cumple todos los requisitos. No, no, no. No, se reivindicó, se reivindicó. ¿Juaco el de Londres es de la cole? Puesto número 8. ¿Por qué tiene el delivery de unos niños? Porque hoy estamos hablando de eso. Ah. Es una persona muy atenta. ¿Ario Speedwagon? Sí, papá. Obvio. Pero esta Win My Dreams. Win My Dreams es espectacular. Win My Dreams no es de... ¿Cómo se llama? ¿Las personas which are? No, no. Pueden tener un tema y ser igual, pero... La balada... Ah, no, These Dreams es la que yo digo. No, In My Dreams arranca más abajito. Papá, papá, papá. Sí. Lo tienes en crescendo, que es maravilloso. Esto es una maravilla. Esto sí. ¿Cuándo lleguen? ¿Qué número vas? Ocho. Antes de llegar al podio, cada uno propone una power ballad que no está. Ok. Vale. Digo yo. Sí, está muy bien. ¿Se podemos proponer ya? No, no. Buscá la voz. Kevin Cronin. Una voz increíble. La guitarra del fallecido y desaparecido, Rich Gilderite. Escuchis, me está quedando a pedo, no te cuento. Mal, mal, mal. La sensura. Escuchá. Escuchá. I'm keeping you inside. You're a candle in the wind. Se le afanó el troncione. No, ahí dice que lo que dice in the wind, no in the wind. I'm keeping you inside. Este que le gustaba a la mujer de otro, ¿no? Ya no puedo cometer esto. Ahí va, ahí va. Ahí va el drama. Ahí va. Ahí va el drama. Y a partir de ahí es una cascada la canción, ¿viste? Baja, es perfecta. Hermosa. Hermosa. Adentro el reo. Sí, señor. No hay discusión. No. Y puesto número 7 me sorprende tan alto, más allá que es un ultra mega hit. Comparado con otras que han quedado afuera, ¿no? No. Es, sí. No, Temón. El cover del Meloso. Sí, el cover del Meloso. Temón, todo caliente, Temón. ¿Qué tema escuché? Este, por eso te digo. Ahí lo dijiste. Para mí no es powerballa de esto. Tiene que estar. Sí, probalo. Weirisnake. Para mí no es powerball. Eh, está loco, boludo. ¿Cómo lo hacías para powerball? Lo siento. A mí me sorprende que esté tan alto. Tiene que estar. Tiene que estar. Podemos discutir 7, 10, 11. Tiene que estar. No sé. Hay una noción que tengo en mi mente que tiene que estar sencillo. Si no está, para mí eso es una... Una estafa. La pausita fundamental. Pregunto. Here I go again. ¿Es powerballa? Para mí no es powerballa. Está ahí, en la frontera. Es fronteriza. ¿Here I go again? ¿Querés chequearla? No, pero sigamos en la lista. Y después, ¿qué quedó afuera? Ok, puesto número 6. Entonces, eh... No, perdón. Puesto número 7. Estábamos con, eh... Esta canción de Water Snake. Y en el puesto número 6. Un saludo. Water Snake. Un saludo a Guasno. Un saludo a Guasno. En el puesto número 6, esta. Ah, por fin hay chicas. Temazo. Sí. Otra banda de grandes powerballas. Enormes. Gigantes. Quítate más. Estamos hablando de Heart con Alone. Chat con el corazón lo puso arriba del piano, directamente. De viejo descubrí que no era una canción original de ellas, que había versiones anteriores. Mirá. Mirá. Tremendo, eh. Tremendo. Yo pensé más en This Lens. También, escuché las armonías. Yo creo que en este estribillo nació Roxette. Puede ser. Ellos dos dijeron, es esto, hay que hacer esto. Es esto, boludo. Repliquemos este estribillo para siempre. Muy buen análisis. Buen análisis. Da maravilla las voces. Aparte que cantaba con la zampura. Divino, divino. Está bien gordado. Bueno, pero tiene caja. Tiene caja. Por eso Pavarotti era mejor que el resto, porque tenía caja enorme. Puesto número 6. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Puesto 6, ¿está bien? Sí, sí, está muy bien. El puesto número 5 te vas a poner de pie, bebé. Ya lo sé. Está bien el tarot. Pero no es original, no es original, not original. Ahora es Julio Roots. No, pero claro, yo siempre soy Roots. Yo soy todo Roots. Con tierra y todo. Puesto número 5, te vas a poner de pie. El gordo lonja de carne. Sí, señor. Con 2 de 3 no está mal. Dijo cuando salió de los camarines. 2 de 3 no está mal, dijo el gordo. Tremenda canción. Se destaca la frase de la letra. Fuiste tan fría conmigo tanto tiempo, que ahora lloro estalactitas en vez de lágrimas. No, pero grasa. Esa es grasa. Gordo, grasa. Grasa. Es el Leo Matioli, ¿no? Es el Leo Matioli de allá. El corazón de panceta. Pero perdón. No, no debería estar... Es que esa no es tan power bar, me parece. Es una canción más grande. Aún. Es más exagerada. Voy a sumar, como dijo Bebe, ya que estamos entrando en los 5, voy a sumar mi canción. Pero nadie te pidió todavía. Pero para qué no entramos en el top 13. Estamos en el 5. No, no, antes del podio. Odio son 3. Adentro. Gordo lonja de carne. Más tradicional, piensa que esto es 77, 78. Destacan a Jim Steinman. Sí, señor. El desarrollo de la power bar, como la conocemos hoy en día, se da más en los 80's. Sí. Porque el sonido cambia. Y otros audios. También. Más reverb. Dicen, otras canciones de Midload son demasiado histrónicas para entrar en esta consideración. Pero, lo armó Cuchi, básicamente. Básicamente. Eh, eh, ¿qué pasa? Yo no dije nada. Escuché, no digo nada. Es la costumbre. Le dijeron viejo, viejo nichero cuando entraste y te la agarrás conmigo. Pero porque come niches. Es la costumbre. Llegamos al prepodio, puesto número 4. Nos preguntábamos antes. Tiene que estar. Sí. ¿Será Strange mejor que November Rain? No. ¿O Don't Cry mejor que November Rain? Eh, Don't Cry está ahí. Don't Cry está ahí. Strange no, pero tiene un solo más épico. Este tiene una coda infernal al final con el piano y todo. Bueno, esta es, eh, algún día, todas las veces que lo nombramos, algún día vendrá Miguel Mora a explicar toda esta cuestión. Sí, bueno, sí. Este es el Bohemian Rhapsody de Guns N' Roses. Sí. De Axel. De Axel. De Axel. La canción tiene como un desarrollo lento. Un slow burn. Claro. Pero cuando explota, explota. 9 de cada 10 personas se comen el amague de la batería y creen que la canción arranca en ese compás. Pero no. Están las cuerdas avisando que algo va a suceder, ¿viste? Exacto. O Axel estaba en el baño y no llegó a cantar. Nunca se sabe. Empezaron a grabar sin él. Una manito que decía, otra vuelta más, otra vuelta más. Ahí viene. Ahí viene. ¿Qué canta? Está alguien creciendo. Están los elementos casi sinfónicos. Me tratan de viejo puto y me piden black depresión. Y viejo. Ni en pedo. Una cosa no quita la otra. Ah, perdón. Escuchá, para mí, con todo respeto, ¿no? Don Cray aplica más que esta. Es más dramática. Yo pregunté. Es más dramática. Esta es más épica. ¿Y Strange es la más épica de todas? No sé. Él solo. No, pero si te cansaste de November Rain, te fuiste Strange. No, yo nunca fui muy fan de November Rain. No le quito el mérito, pero es la balada de estos dos discos. Che, les voy a decir algo que no tiene nada en contra de ustedes. Para hacer la lista de este chabón bastante aburrida, de estos del puesto 12 al 3, le falta power. Demasiado, no sé, ¿qué esperabas? ¿Un chamamé en el medio? ¿Son pavos? No, pero en serio, Bancami es una mejor elección. Beso a beso, bro. No, después hay criterios, hay opiniones, y qué sé yo. Pero no le pifió en general. En general. En general. Por ahí en el orden. Por ahí en el orden. Y aparte arbitrario, dejar afuera a Michael Bolton es injusto, dejar afuera a Celine Dion es injusto. Hasta ahora no aparece. No aparece Huff. No. Es injusto. ¿Huff con el pordiosero? Por favor, boludo. Es injusto. No aparece Bonnie Tyler. No aparece. Y sería muy injusto. ¿Jugadores de la concha de su madre o otra? No me quemé, no me quemé. No. No me quemé que tengo uno para aportar, que es una bomba. Es Clipse Total. Ah, Clipse Total. Es Clipse Total. Es probablemente la más grande de las Powerballos de todos los tiempos. ¿Te parece? ¿Cómo? En November Reign, el video le suma 10 min putas. Pero no se evalúan video, hagamos un ranking de video. Alguna vez, analizando en un programa que ustedes no escucharon, que se llama Almacén de Discos, y que yo... Buenísimo. Yo lo escuchaba cuando pasaron música y hacían esas cosas. Después, cuando miraron a la política, ya lo... Claro. Cuando empezaron a bajar líneas, ya lo abandoné. Se nota mucho el sobre. Se nota mucho. Se nota mucho. Alguna vez hemos analizado Clipse Total del Corazón de Bonnie Tyler y nos hemos descubierto y nos hemos sorprendido a nosotros mismos diciendo ¡Boludo, tiene explosiones! Porque es así. La canción tiene explosiones. Pero bueno, no está. Dice que no está. Yo quiero creer, Rodrigo, que vas a elegir la que yo estoy pensando que vas a elegir. ¿Con qué letra empieza la canción? ¿Elegimos o no elegimos? Con T. No. ¡No! Mi canción empieza en la... ¡Ah! ¡A mover él! ¡Bum, bum, bum! ¡No! ¡A mover él! ¡Mueve la cochita, mueve la cochita, mueve la cochita, mueve para acá! Perdón, alimenté al monstruo. ¿Es momento de elegir? Sí, es momento de elegir. ¿Empieza con A? Bueno, también empieza con A. Ah, Sonata Ártica, no. ¿Ártica Sonata? Voy con la mejor Power Balance del mundo. Yo calculo que... No te estamos escuchando, Cuchi. Si lo que yo creo es hacia donde vos te dirigís, Rodri... Arabia Saudita. ...es injusto que no tengan como mínimo tres temas en este ranking. Es que yo tengo el mismo. Ya no sé más qué aportar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Crazy! ¿Cómo se llama el vampiro? ¿El vampiro o Drácula? Angel. Ahí está. Ah, Angel. ¿Vos decís? Sí. No está. No hay... ¿En serio no está? No. Para mí es... Perfecta, Angel. Tiene todo perfecto. No está. No está. Tiene todo perfecto, sí. No discuto. Hemos hecho el ranking, nuestro ranking de las 10 mejores baladas de los mid. Este que comienza medio outdated. Para mí es Crazy, pero de una, ¿eh? No, no. Eso... Crazy es espectacular. No, Crazy es mejor. Y Amazing. Esta es otra configuración, que es arrancamos con todo, pero después tiramos todo para atrás. Freno de mano. Freno de mano. Esperá. Escuché esto. La letra. Sí, pero... Crazy. Lo que pasa es que este tiene un estribillo imbatible. Crazy es buena toda. Crazy, aparte, no es casual que haya tenido el videoclip que tuvo. Tiene un pulso sexy también. Crazy, acéptenlo. Pero tiene que ser. Esta, este es el banderillero de Seiza y Crazy es el piloto, boludo. Es así, es así. Cállate la boca. Estamos hablando de música. Pero pone Crazy, vas a ver. Tiene el mejor puente de la historia de la música este tema. Yo no me he decidido todavía. O sea, de esta será que arreglamos todo para arreglar al final. No, no, no. Extra. Tremendo. Tremendo. Sí, a mí creo que esta es demasiado... Pero por favor. Pero por favor. Pasa que yo te... Después pienso que está Amazing también atrás y digo, ¡uy, Amazing! Claro. No, y tenés Blind Man. Blind Man. Y aparte tenemos... Don't want to miss a thing. Porque estamos haciendo los pelotudos. Claro. Y Dreamon. Dreamon. Pero ella es más vieja. Es vieja. Pero igual, ¿eh? Blind Man es un temazo. También. ¿Ves? Esta tiene un pulso medio esteristicero. Sí, medio cabaretero. Pero después explota y es... Pero... Aguervada. Pero no es tan emocional como Angel. Sí, cómo no. Sí, está hablando de un amor tóxico. La letra es tremenda, boludo. La tónica. Te lo dice, mirá. La tónica. Es más... What It Takes es más que tracción. Sí. What It Takes es mejor que las otras dos. Pero acá el tema es el ritmo. Tiene un pulso distinto. Yo entiendo que escuché la única canción de la letra que conoce Crazy. No, no, no. La otra es Maze. Pero está buena, Maze. Está buena también, ¿eh? Ay, no sé si era esta parada. No, no. No, no era esta. Me equivoqué, me equivoqué. Fui yo, fui yo. No, esto con un operador es un quilombo a la radio. Pero... What It Takes... No, eh... Yo considero que... No, What It Takes sí. Podría haber sido. Es más, views are wild. Sí. También. Yo considero de que Erosmith es la única banda que le puede competir a Bon Jovi en tema Sí, mano a mano, sí. Sí, sí. Estoy de acuerdo. ¿Y yo considero de qué? Estoy de acuerdo. ¿Tu candidate? Es difícil porque estoy muy ofendido con lo de Bonnie Tyler. Yo pondría Bonnie Tyler, sí. Bonnie Tyler vas a poner. Sí, iba a poner a I'll Be There For You de Bon Jovi. Vos una vez mencionaste a Save Me The Queen porque yo escuchaba ese programa. Ah, vos lo escuchabas. Yo lo escuchabas. Qué alegría. Qué alegría. Qué alegría. No sé por qué no lo hago de vuelta. Deberías. 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 ¿Qué necesitas para volver a hacerlo? No, ya no se puede. Apagar la tablet. Entré en un camino. Demasiado estímulo. No, es un desastre. Este no. Este. No. Podría ser. Es todo llevado a la enésima potencia. Escuchá esa voz rota. La angustia. Los Parisien, ¿no? También. ¿Dónde salió publicada esta playlist, Santiago? No puedo contar. No, reveló mis fuentes. No, pues es que no se nos por dos. La buscan, entonces ya saben cuál es el número uno. Y dicen, no, y se enojan por anticipado. Son así. Mantengamos el misterio. Después te la pasas. Subiendo la intensidad. Que vuelva al almacén de discos, dice el hashtag. Qué lindo programa. Vean cómo suben. Modulan, ¿me entendés? Y ya en la primera te muestra todo lo que tiene. Y vos decís, la canción es esto. Pero no. Porque a medida que la canción avanza, empiezan los choques de autos, los aviones que pasan volando bajo. Las tormentas, las explosiones, las tormentas, la lluvia contra el techo de chapa, todo. Escuchá. Valeria Lynch robó todo lo de acá, ¿eh? Ahí al lado. Claro. No sé qué hacer. Estoy siempre en la oscuridad. Sí, pero está enojadísimo. Escuchá cómo rompe la voz. ¿A qué le pega ese batero? ¿Qué es eso? Un capó de Torino. La calma, el drama, el contraste. Tiene razón. Las armonías disonantes. El pincelular. El nichero tiene razón, ¿eh? Ah, viste que hay que traerlo. Está intacto. La nich dorada. Si no hablara tanto de política, ese programa sería un genial. ¿Cómo? Te baja línea el tipo todo el tiempo. Que el mercado, que todo lo acomoda. Pero esto es bueno, ¿eh? Y vos decís, la canción se termina acá. ¿A dónde va a ir? Sí. Y ya está. Se explotó y ya volvió a bajar. Te quedaba nafta de enojo. Se calentó de vuelta. Y acá toma marca de vuelta el compositor y dice, hagamos ahora, trae todo. Para mí se abre la ventana y vuela todo de la bandeja. Y arranca otra vez. Ahí va, escuchá. Trae la orquesta. ¿Escuchá la explosión? La explosión. ¿En serio? Metió explosión, boludo. Metió explosión. ¿Para qué, no? Porque todo le quedaba chico. Porque se puede, porque no. Bueno, si decidís ir metió un cañonazo y ya, ¿por qué no? Un otro baterista, ¿qué más tenés? Y ese es este, Tacho. Esto no me sirve. Para que tú estés piro. Sí, los aviones. ¿Hay un avión ahí? Sí, pasaron por el verazando. Bajo. Cortito. Escúchala ahí ya. La boca es más rota. Salen minas de todos lados. ¿Qué está haciendo? Dejá de por un vuelo que viene la canción. Dejá de por un vuelo que viene la canción. ¿Sabás qué hubo? ¿Es eso? Parece que escuche perdiendo la banda. Bueno. Escuchá. Esta subida es espectacular. Ahí ella deja todo, ¿eh? La concha de tu parada. No. No es demasiado larga. La banda que vaya a la fiesta del tercer aniversario de un Dinamo tiene que tocar este tema. Tiene que tocar este tema. Sí, sí. En vivo, en el lugar. No les dan los huevos. Yo voy a poner mi candidato. La mencioné antes. Difícil de poder estar. Porque esta es la Powerball de todos los tipos. Quédé cansado, boludo. Pero para mí esta tiene un grandísimo final también. Grandísimo final con ella. Siendo para arriba hasta el final. ¿Sabés qué? Metió por el artículo 225. Sacó un negro. ¿Sabés qué palabra define este momento? Y metió un paradorazo. Ahí te baja la línea. Redención. Sí, sí. Qué buen programa, Maral Marcéndez. Que vuelva. Hashtag, que vuelva, Almacéndez. Que vuelva, Rosel. Volvieron peores. Volvieron peores. Para esto querían volver. Adelantaría hasta el final. Solo para ella escuchar pegar el alarido final. ¡Hacérselo! ¿Qué dicen? ¡Les estoy dibujando! Espectacular. Gritaron, Marí, desde el cielo. Y la viola también entra. ¡Cuán! Sí, es Red Hard. Es Red Hard. Se robó el Marual, pero está bien, bien robado. Adaptado a los tiempos nuevos, en esa época. Hagan bien las cosas, porque me estoy yendo, tiro el puesto número uno. Y vos, Cuchi. No, Cuchi te pidió Crazy, los mil. ¿De serio? No, pensé que era un chiste. Para que viene, eh. Número uno. Adiós. Ahí dice. No lo dijo. Se fue un fake. No me lo dijo. Bueno, igual, de todas estas que mencionamos, ninguna está en el podio. Insólito. 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 Calculo que con esta estarás de acuerdo. No sé si con la canción bebé, pero sí con la banda. ¿La número uno vas a poner? No, número tres. Número tres. Número tres. Yo estoy agotado, no puedo hacer un programa ahora. Es que comiste mucho, esa tarda estaba pesada. Me cayó mal la tarda. ¿Sabemos ya de qué estamos hablando? No. Opa. Esto es un tema de Disney. No, eso es malo. ¿Sticks? No. Navegamos juntos y nos separamos flotando. Y acá estás, a mi lado. Y corazón en la mano, Esteban. ¿70 o 82? 82. Esteban. Esteban es el cantante. Echeverría. No, Journey. Claro. Steve Perry. Claro. Open Arms. Open Arms. No, no salía. Sí, por favor. Vuelve, Steven. Vuelve. Abra la garganta. ¿Por qué pensás, bebé, que hoy en día no se componen canciones de este nivel? Sacando a Ghost, por ejemplo. Porque escuchan RKT ahora, los boludos. No, perdón. No les gusta el rock. A los músicos de ahora. No tienen sentimientos. No tienen pelota para hacer balada. Nadie le rompe el corazón. ¿Nacieron con el corazón ortiva? Claro. ¿Sabés qué? No hicieron la columna. No, ¿sabés qué pasa? No tienen coraje de enamorarse. Entonces no le pueden romper el corazón. Porque no se enamoran. Solo así. Mirá qué linda declaración. Mirá vos. ¡Y a yo! Orgulloso. Orgulloso. Escuchame. Puesto número 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esta podría haber sido otra de Journey? No, no. Open Arms. Está bien. Sí. Tope de gama. No me muevo mucho, pero no me queda otra más que aceptar. Acá hay una... Esa cosita medio de balsecito. Que también a veces están las power ballads. Sí. Es una de las... Sí, sí, sí. Puesto número 2. Gran tema. Polemiquísimo. Ubicado en el puesto número 2. Para mí... No, no, no. Es un big no-no. Sobre todo por los grandes nombres que me han dejado atrás. Insisto. Gran balada. Pero puesto número 2. No fucking way, amigo. No fucking way. Every Rose has its own. Sí, sí. ¿En serio? Para mí no puesto número 2 de ninguno. No, no. Es mucho. Aparte esta cosa de cowboy tristón, ajeno a la power ballad. No, este mazo... Sí. Pero es un top 20, ¿no? Coincido. Sí. Con suave. Puesto número 2 por encima de Monchoby. No, no lo cuento. What the fuck are we talking about? Por encima de... Por encima de... Las que hemos mencionado. No, no lo cuento. No, no lo cuento. Pero creo que eso es por eso que dicen... Every Rose has its thorns. Difícil de pronunciar. Thorns, thorns. Aparte le mete el elemento cowboy, ¿viste? Cantado por un señor que tiene su propia línea de indumentaria para mascotas. Sí. Y que en ese momento tenía cara de chica. Sí, sí. Muy bello. Muy bonita era. Ahora se parece... A Donatella Versace. Más o menos. Lindo sonido de la guitarra. Gonzalito. Pero número 2. Número 2 mucho. Insisto, para mí tiene un regusto country ahí dando vueltas que no me convence para Power Ballad, ¿no? Pero bueno. Así es la gente que escribe. Y el puesto número 1 va de suyo. Lugar común para mí. Lugar común. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Para alguna gente esto es un temazo. Sí. Estaba dentro de las posibilidades. Estaba en la baraja. Estaba en el mazo. Pagaba dos pesos el caballo. Para mí, ayudado por la escena de la película. Con la manito en el monitor. Sí. Sí. Sacrificaron a Bruce Willis, hijos de puta. Porque buscamos drama. Era la Power Ballad. Y claro, lo asociamos directamente con la película. Habría que ver de todas estas cuantas, en cuantas desmonchal metió la mano. Porque de barbaria. En mil. Esta es de él. En mil. Este es lo que pasa que a Tyler le crees cuando canta. Para mí, un dato fundamental de la Power Ballad es creerle al que canta. Exacto. Que está hecho mierda de verdad. Por más que... Exacto. Vengan un yate de 28 millones de dólares a grabar. Yo quiero sentir que lo cagaron a él también. No sé si taparon la primera. Para mí es un lugar demasiado común. Sí. Forever. Y la melodía es imbatible. Está acá. Está acá, truco, truco. Yo creo que podríamos hacer en algún momento una playlist de canciones que nos han saturado. En su momento las metieron sin parar. En un momento fue demasiado. Pero objetivamente es un tema. Sí, claro. ¿Esto lo desmoncháis, dijimos, o Lion Warren? Desmoncháis. Ok. Igual había 200 gente dándole una mano. Sí, sí. Ya estamos en la etapa en la que componen de 30, está bien. Sí. Qué tema, por favor. ¿Ya se fue, Gucci? Sí, se fue. Indignado se fue. Ya no saluda, se va. No saluda. Se va y no saluda. Ah, no, Dian Warren, ¿entendés vosotros? Ah, me sonaba. Desmoncháis le da otra bala. Sí, Desmoncháis tiene 18 millones. La conquista hizo mil de también. Sí, olvidate. En un programa que es muy distinto al de ahora, pero que lleva el mismo nombre, también un día compilamos todos los hits de Desmoncháis. Yo lo pedí ese programa. Y no caímos de culo. No. Sí. ¿En serio? El de Desmond. Era vos. Tendrías que hacer lo mismo con Dian Warren. ¿No lo hicimos alguna vez? Lo que pasa es que... El público se renueva. Ahora se te llenó de... No, si están todos sin chapérez. Eso ya lo dijiste, ya lo contaste. A mí no te lo estás efectivo. A mí no te lo estás efectivo. A mí no te lo estás efectivo. Justo ganador, dice Miguel Mora. Miguel tiene un corazón sensible. Yo hubiera elegido a Bonchobi. O otra de los mid. Te puedo pedir un poquito de I'll Be There For You para demostrarte el punto. Sí. Porque me parece que es muy superior a todo esto que hemos estado escuchando. Bien. Gracias Desmondo, por tanto, dice Mora. Está desatado. Lo que pasa es que la palabra de Mora tiene un peso específico, particular. Sí, sí. Porque lleva el rack en la sangre. El otro día fuimos a un evento rockero y era mucha la diferencia con todos los demás. Nos pidió vayamos adelante. Sí, sí, claro. Fuimos a agitar. Otra cosa. Para el valor que tiene una Powerball en un ranking, habría que valorar, valga la redundancia, el año en que se hizo. Porque en una época había que tener pelotas y en otra vez ya el terreno estaba llanado para Powerball. Es cierto. ¿No? Es cierto. Este 88, ya el terreno había sido más o menos allanado. Sí, bueno. Pero bueno, buenos elementos. No habrán sido pioneros, pero mamita, ¿cómo lo hicieron? Acá la dupla. Acá John se inmola, pero Richie se inmola con él. Escuchalo. Las armonías vocales te destruyen desde el comienzo. Buena frase esa, ¿eh? You say you cry like a river. Me lloraste mil ríos y ahora estás nadando hacia la orilla. Exactamente. Pero me dejaste ahogándome en mis lágrimas y no me salvás más. No me salvás más, Patricia. No me salvás más. Tremendo. ¿Te lo imaginás arrodillado en una iglesia diciendo, por Dios, dámela una vez más? No, no, tremendo, tremendo. Las armonías son tremendas. John le está jurando amor eterno a ella. Y Richie, como mejor amigo, le dice, dale, yo te banco, boludo, dale, dale, dale. ¿A dónde hay que ir? Luis y yo a las 3 de la mañana. Vamos. Y después Richie por atrás dice, bájate lo que no está, no lo aguanto más, no lo aguanto más. Por favor, déjale una chance más. No sabe lo que... Es tremendo. Me vuelvo loco. Hay una parte, en especial de la canción, que hay otro quiebre, previo a un estribillo, que la única manera de describirlo es, John llegó al borde de un precipicio y le dice a ella, por vos me tiro. Sí, y no me decís que sí, me tiro ya. Y ella le dice, a que no te tirás, pelotudo. Y él se arroja, sabiendo que el amor lo va a sostener cuando llegue. Mirá, escuchá, escuchá. Y los acordes, ¿eh? Sí. Me rompo los dedos contra esa guitarra, mirá. Y la letra es grasa como poca. ¡Tremenda! Voy a hacer tu agua cuando tengas sed. Es que yo veo los roses, el pelotudo. Sí, sí, ahorrá. Le importa un carajo todo. Cuando quieras emborreciar te voy a hacer tu vino. ¡Sí! Voy a estar ahí para vos. Claro. Sí, estas cinco palabras tengo para decir, te son estas. Evidentemente, los que hacen estos rankings, rankean mal, dicen. Claro que sí. No saben. Bebe, mi esposa, que se niega a tener Twitter, dice que está indignada porque no reconociste el tema de Yarni. No, no. No, 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 no. No, pero más de frente. No, los chili pepper no tienen balada para acá. ¿Qué estamos diciendo? Están locos. Solazo, solazo. Para mí es un solo meón, se lo hace un solo meón. Sí, se lo hace, bueno, pero está bien, es justo, lo que pedía la canción. Este solito está por debajo de la canción. Está mal mezclado para mí, tendría que estar más adelante la viola. Lo hizo con... Con una tosta. Mucha nueva vuelta. Me mata este call and response. Estén en vueltas atamadas y la respuesta. La bajada de sermenta. Y ahora... Va corriendo hacia el principio. No me quise perder tu cumpleaños, te pido. A quién no le pasó, me pasa la vida. Voy yo, y dale. Escuchá, está corriendo, es el principio. Richie lo quiere agarrar. Me tiro, eh. Salta, salta. Me tiro, eh. Se tiró. Se tiró, boluda, se tiró. Pero el amor lo sostuvo. Cuando llegó abajo... Subió. Era un salto de fe como... Como de Indi Alayón. Esto, vos que sos director. Sí. En el video, él va corriendo al precipicio. Richie lo dice, no, boludo, no hay nada abajo. Él salta. En ese momento el grito de... Desaparece. Sí. En una nube de amor. En una nube de amor que lo sostuvo. Y acá ya está alegre, ve que cambia el tono. Ya no hay drama. ¿Por qué? Porque ella lo rescató con su amor. Sí, señor. Sí, feliz es for Eva. Ya hemos estado transpirados. Sí, boludo. No es mejor que Always, ni en Pedro. ¿Qué le gusta? ¿Quién habla? ¿Quién es el número de documento? Porque no es muy fácil. Atrás de... Mirá. Atrás de un pseudónimo, se pueden decir locuras como que Under the Bridge es una power ballad de los Chili Peppers. Estamos todos locos. No, 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 no. No, boludo, ¿para qué hacemos una escuela de radio como esta? Yo no entiendo más nada. Atento, Mauro Díaz me sostiene y me dice y me señala y no le falta razón ni justicia. Dice Mauro Díaz, dicen que cuando las power ballads se juntan a escuchar power ballads, escuchan When I See You Smile. De Bad English. ¿Esa era? Sí. Sí, bueno, sí, podría haber entrado. No para número uno, pero no para número uno. Es demasiado para mí. ¿A dónde va? Sáquemelo a la muela. Si no se me va a salir sola con tanta dulzura. Bueno, por ahí era eso lo que necesitaba, baladas que saquen los dientes. Puede ser. Sí. No sé si va a funcionar, pero sería más barato. Bueno, en resumen, eligen mal. Ah, este buenísimo es mal. Sí. No cabe duda, eclipse total del corazón. O sea, es un 1407, ¿no? Sí, chabón, te pido mil 10. Una más que pongas. ¿Cuál? Ponlo en tu programa. ¿Cómo se llamaba? Viste, mano negra y mano blanca jugando una pulseada, en el puño agarrado, dice, explosiones. De un lado dice, total eclipse de Bonnie Tyler, del otro río tercero. Para mí es un montón. Para mí es mucho. Pero bueno, no sabía que se pudiera hacer el chiste con eso. Mientras suena esta voz maravillosa de John Waite, anda buscando Damn Yankees, la banda de Ted Nugent. High enough. High enough. Pero escucha esto, escucha. Ah, y te la cae. No. Y te la cae. Le dijiste que te busque la otra. Te pido mil 10. Pero era buena. Sí. Hizo a propósito. Sí, ya sé. Dead or Alive de Bonchoby. ¿No jugaba? Jugaba. Puede que sí. Es medio una categoría propia. Este creo que es Tommy Shaw, de In Excess. A Tommy. Augusto, le meto oasis a todo, dice, ¿Champing Supernova no termina como Powerball? Para mí no. No. No tienen, no. Powerballas inglesas, eh. Para mí hay menos, eh. Sí, los garrager medio como que no. No. Acá hay un estribillo imposible, eh. Que está por llegar. Pero medio Rapidelli, eh. Escuchá, escuchá. La verdad que estoy hecho, no solo por los temazos, también por los análisis de las letras, las melodías, cómo se grabó, etcétera. Pero por eso, porque hay mucho más en la mejor radio del mundo mundial, y la comunidad de Dinamera se los agradece. Abrazo, gente, dice Federico. Gracias. Para eso estamos. Aparte, pensá que con Ted Nugent en la guitarra, estamos hablando de una Powerballa de derecha. Claro. Powerballa de conservadora. Y le pasó lo mismo que Almacén de Discos, cuando hacía música era bueno, y cuando se puso hablar de política, Ted Nugent la cagó. Es una Powerballa de trampera. Trampera, claro. No llevó lo suficientemente arriba Donaldo. Parece que no. Como para ganar la elección. Yo te agradezco que me hayas traído para este momento. No, por favor. Gracias por venir a este programa. No, no, por favor. Ahí va. Ahí va. Pongan When Love and Hate Collide de Def Leppard. Sí, sí. Por haber leído. Sí, sí. Sí. Sí, dejame armadito eso que la semana que viene lo reciclo como Almacén Power. Perfecto. Queda armado. No, lo armé sobre la marcha. Ah, claro. Yo no laburo con Playlist, te pido perdón. Qué lástima. Bueno, en fin. Ah, ya sé. Un Dynamo Up, que me lo pasa después. Ahí va. Perfecto. Gracias, querido. Muy amable. Bueno, nos vamos a tener que retirar. Hágalo. Si no te parece. Hágalo, hágalo. Porque tenés un programa acá, dicen, le avisan a Mauro ya, que la columna de los viernes que sale los miércoles de hoy tampoco va a salir. No, sí que va a salir. Sí, que va a salir. Estás todo cagando sale ahora. Tenés 1 hora 50 ya. De las 3 horas del programa te comimos 1 hora y 10. Bueno, bueno. Bueno, pero valió la pena. Recontra valió la pena. De hecho, mirá, se van escurriendo los soldados como si... La gente se retira cuando no termina el show. O esto es como que esté tocando Mayden y de pronto se va un violero y el baterista se va y dice, no, negro, yo toco a Tala 10. Termina como un unipersonal acústico. Es una cosa de loco. Siento que me corren el banquito como a Bonavena. Es así. Es así. ¿Ves a qué? Gracias por haber participado. Gracias a vos. Por favor. Se quedan con Almazán de Discos. La grata compañía del mejor programa de música. Qué buen programa era acá. Sí, no, programa de música. Qué lástima. Ahí va. Es lo que es. Es lo que es.